Les hablamos de algo que tendrán que tener muy en cuenta, sobre todo en aglomeraciones, los carteristas. Sus métodos son sus áreas de influencia y muchos otros detalles. Vamos a analizar ahora mismo junto con Enrique Laviano, que viene acompañado, como ya les adelantábamos. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Fíjate que he estado a veces contigo en plató. Bueno, pues hoy vamos a ser especialmente visuales y gráficos con lo que os vamos a mostrar, con lo que vamos a mostrar a la gente que está en casa. Y todo gracias a Gonzalo, que es el responsable de la unidad de delitos itinerantes, delincuencia itinerante de la Policía Nacional. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver varias imágenes y vamos a empezar con una. Una en concreto que la Policía Nacional ha utilizado en sus redes sociales para mostrar los sutiles, y lo estamos viendo ahora en pantalla, que son los delincuentes, los carteristas para llevarse. Ahí lo tenemos, lo que quieren. Gonzalo, la técnica de la muleta. Así es, es una técnica muy habitual. Se fundamenta en ocultar la elongación del movimiento de la elongación del brazo y con él permite acceder de manera totalmente disimulada a los objetos. En estos grupos suelen actuar dos personas. Uno, el que ejecuta la acción de la sustracción, y inmediatamente el objeto que se sustrae pasa al otro miembro de manera rápida. ¿Por qué? Porque el objeto a ellos les quema. No quieren tener la prueba del delito en su poder. Y en caso de que sean detectados por la víctima, inmediatamente ellos dicen que no han hecho nada y que les pueden registrar, que no tienen ningún objeto, se deshacen del bien. Hay diversas técnicas. Ahora vamos a contar más, Gonzalo, porque vamos a enseñar otro vídeo dentro de unos minutos. Antes veremos las técnicas que tuvo lugar en Zaragoza, que lo grabaron las cámaras del tranvía de Zaragoza, y donde sí que se ve a esa segunda persona llevándose el móvil o la cartera robada. Veíamos en esas imágenes, Gonzalo, que lleva como una especie de chaqueta encima del brazo. Entiendo que siempre utilizan esa táctica de ponerse la parada de esa manera, por debajo, intentar llegar a la víctima. Hay varias técnicas, hay varias técnicas en este caso. Esta es la muleta, que es con la ocultación del brazo, pero podemos encontrarnos desde los denominados, por ejemplo, chinaores, que utilizan cuchillas y cortan los bolsillos interiores y acceden de manera muy rápida al interior de nuestras pertenencias. Los piqueros, que con la posición, en esta posición de los dedos, actúan como si fuera la muleta y muy rápidamente sustraen los objetos. Hay que tener en cuenta que es una delincuencia muy habilidosa y que siempre busca las aglomeraciones y el contacto físico. Tiene que haber un contacto físico muy directo. Por ejemplo, ahora las procesiones de Semana Santa, por eso estamos hablando de esto. Vamos a la pantalla grande. Esto que nos dice Gonzalo es muy interesante y atención porque lo vamos a escenificar para que a la gente en casa se le quede bien grabado en la cabeza. La siembra. Aquí te toca a ti, Gonzalo. Sí, vamos a ver. Esta es una modalidad que, si se conoce, se puede evitar y es muy importante, en este caso, el conocimiento para las labores de prevención. Yo soy la víctima. Estamos teniendo ciertos grupos organizados y que vienen a nuestra ciudad a ejecutar este método. Básicamente consiste, vamos a escenificar una situación, nos ponemos en situación, una compra en un supermercado, a la hora de cargar los bultos en el maletero, siempre vamos, pues claro, distraídos y centrados en la ubicación. Ellos previamente nos hacen una vigilancia previa. Actúan mínimo dos personas, ¿vale? Entonces, básicamente, tú estás cargando, ¿vale? Entonces paso cerca a las inmediaciones, oye, perdona, se te ha caído el dinero, perdona. Me agacho. Escucha, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Mira, inmediatamente el otra persona accede por la parte de atrás, él tiene la visual conmigo y yo te estoy ayudando. Y aprovecha para quitarle la cartera, el bolso, el móvil, incluso acceder al vehículo. Te has quedado impresionado, Vanessa. Vamos más rápido. Abrazo amoroso. Este es más sencillo. El abrazo amoroso es también otro tipo que nos estamos encontrando. Personas especialmente vulnerables, gente mayor. Consiste, básicamente, suelen ser mujeres siempre, una o dos. Buscan el contacto físico, besos, abrazos, suele tener una connotación sexual. Por ello, nos estamos encontrando también que la cifra negra de delitos, la cifra que no se denuncia, es bastante elevada. Porque son hombres. Claro. Están llegando, incluso a acceder con ellas, al interior del domicilio. Entonces, la cantidad de objetos sustraídas es bastante más elevada. La muleta la hemos visto en el vídeo, la vamos a ver otra vez ahora, Vanessa. En el caso del abrazo amoroso, perdona, ¿joyas también? Sí, sí, joyas. ¿Relojes? No solamente hay dinero. Hay variantes. Hay previa visualización de las víctimas. Sí, correcto. En el caso de que la víctima sea una mujer, por ejemplo, modifican un poco la técnica, entonces se acercan, abrazan, le dicen que es un familiar que recientemente ha fallecido, que le recuerda al familiar y entonces aprovechan. Siempre recordamos gente especialmente vulnerable. Muy detallavista. El scalping, Gonzalo. El scalping es una metodología que se utiliza en cajeros. Bien, los cajeros, a la hora de sacar dinero, también con la problemática de gente mayor, generalmente, se aproximan, nos suelen rodear incluso dos o tres personas en torno de nosotros, se aseguran de que la posición del cajero esté totalmente controlada e inmediatamente visualizan el número PIN y hay bastantes variantes en este sentido. Directamente nos quitan la tarjeta de crédito una vez guardada o aprovechan el contactless para permanecer con la operación en activa y con el número PIN, luego poder extraer fácilmente las cantidades que ellos quieren. Y nos queda la mancha como su propio nombre indica, ¿verdad, Gonzalo? Sí, correcto. La mancha es también un tipo de acción bastante sencilla. Aprovechan un producto para echarnos en la parte posterior de nuestra ropa e inmediatamente hacer como que nos limpian y nos ayudan a limpiar. El problema es que efectivamente nos limpian todo. Nos cogen y aprovechan para ya tener ese contacto físico y sustraer los elementos que, lógicamente, ellos tienen gran habilidad. Ellos cuentan con el tiempo, que tiene que ser el menor posible, y la desaparición rápida. Desaparición rápida y gran habilidad. Son métodos muy entrenados y es gente que se dedica específicamente a la comisión de este tipo de hechos. Vemos otro vídeo. ¿Te parece, Vanessa? Vemos el vídeo de la Policía Nacional, esa operación que decíamos de hace unos días. Ahí estamos viendo a esos delincuentes detenidos por la policía que robaban en el tranvía de Zaragoza. Son imágenes del tranvía de la capital aragonesa. Y otra vez lo estamos viendo, la técnica de la muleta. Estamos viendo cómo se oculta con una chaqueta. Y ahora vamos a ver a esa segunda persona, que es, como decía Gonzalo, el que se lleva la cartera que va a sustraer el chico que viste de rojo. Correcto. Ahí está ya, ha efectuado la sustracción. La persona no la ha detectado. Inmediatamente lanza, se quita del objeto porque quema. Ese objeto quema. Es un objeto, es un ilícito ya y tiene que desaparecer inmediatamente. Ahora, si esta persona detectara que ha tenido un contacto, diría, yo no he hecho nada. Me puedes registrar, me puedes mirar, no hay ningún problema. Bueno, pues precisamente las empresas de seguridad que vigilan lugares con aglomeraciones también están al tanto de este tipo de delincuentes. Vamos a hablar ahora ya con Salvador Linares. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué precauciones. Muy buenas tardes, Salvador. ¿Qué precauciones hay que tomar cuando nos encontramos, bueno, estábamos hablando ya en esas, nos decían, en zonas de aglomeraciones? Ustedes, ¿cómo lo ven en esta situación? ¿Qué recomendaciones dan? Bueno, nosotros en este caso siempre aconsejamos lo habitual, sobre todo en aglomeraciones y en colas, que tengan mucho cuidado con sus objetos personales, que no hagan exhibición de joyas o elementos que sean de valor, sobre todo. Incluso a la hora de portar las mochilas o los bolsos, como bien ha explicado antes Gonzalo, con la técnica de los cuchilleros, el que lleves el bolso debajo del brazo no te salva de que te la puedan abrir y susterte todo lo que lleves en el interior, con lo cual siempre aconsejamos que las mochilas vayan delante, que estén cubiertas, que estén cerradas y sobre todo a la hora de llevar las carteras o el efectivo, si puede ser en bolsillos interiores cerrados y nunca que estén al alcance, digamos, de la mano. Es mucho más difícil que te metan la mano por dentro de la cazadora si tú la llevas cerrada y además con la cremellera interior también cerrada, que lleves la cartera en el bolsillo trasero como suele hacer habitualmente la gente. Salvador, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. No sé si escuchabas a la Policía Nacional que está ahora en plato acompañándonos y habías oído hablar de los chinaores, que claro, tú puedes llevar el bolso bien, entre comillas, protegido, pero no te enteras cuando te hacen una abertura con un cuchillo, por ejemplo, para extraer algo de él. Sí, efectivamente. Estaba escuchando a Gonzalo y me ha parecido una exposición muy interesante porque además ha explicado con todo detalle lo que efectivamente estamos viviendo y viendo en los grandes eventos, en conciertos y espectáculos, cuando son, por ejemplo, incluso actividades en las que hay mucha gente y mucho tumulto, que efectivamente cualquier técnica es utilizable siempre que sea para hacerse con lo ajeno. Salvador, quizá los teléfonos móviles siguen siendo un poco el objeto más preciado por los delincuentes. Sí, además tenemos mucha costumbre, como podemos observar en los bares y restaurantes, de estar con el teléfono móvil, lo dejamos sobre la mesa mientras estamos hablando con los compañeros o con nuestros acompañantes y con el timo de la capa o con la chaqueta. Es muy fácil muchas veces, incluso cuando nos apoyamos, ellos están haciendo lo que es tapando el objeto. Nosotros estamos muy concentrados en la conversación con la otra persona y no nos fijamos en que en ese momento nos han sustraído el móvil o incluso el bolso o la cartera que podemos haber dejado encima de la mesa. Los móviles, por desgracia, siguen siendo, aunque hoy en día al poder bloquearlos en cuanto llamamos a la compañía, no deja de ser un objeto que suele ser atractivo y llamativo. ¿Y sabe lo que nos llama más la atención, Salvador? Yo estoy viendo las imágenes ahora que decíamos del tranvía a Zaragoza, que hay varias personas alrededor, ahora tenemos la costumbre de estar mirando al móvil y a nada más, y absolutamente nadie, obviamente ni la víctima, se dan cuenta de nada. Sí, efectivamente, por desgracia, cuando estamos concentrados, el móvil nos llama mucho la atención, pero ya estamos cansados de ver las campañas tanto de tráfico como de policía, porque vamos por la calle, no observamos ni siquiera los semáforos, no observamos lo que tenemos alrededor y en cuanto pierdes la concentración y el concepto visual de todo lo que nos está rodeando, en ese momento nos abstraemos y no notamos ni siquiera el contacto o cómo nos están metiendo mano, como hace el carterista, que está hurgando y buscando la cartera hasta que consigue sacarla y estamos tan concentrados en la conversación o en lo que estamos visualizando en el móvil que no somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Estamos demasiado ausentes y abstractos de la situación que vivimos en ese momento. Salvador Linares, muchísimas gracias por atender a Conexión Aragón, sabemos que tiene unos días ajetreados, gracias. Siempre es un placer colaborar con vosotros. Buenas tardes y que tengan una feliz Semana Santa todos nuestros oyentes. Y claro, viendo estas imágenes que estábamos viendo ahora en pantalla, Gonzalo, a mí me sorprende porque claro, en el caso de que por una casualidad sí que nos demos cuenta de que se está produciendo ese robo del móvil, de la cartera, claro, ¿qué hacemos? ¿Es mejor enfrentarnos? ¿Es mejor callarnos? ¿Avisar? A ver, la intervención en este caso, lo que tiene que hacer el ciudadano es inmediatamente ponerlo en conocimiento a través del 091 y dar una descripción detallada del autor, descripción detallada del autor y contar lo que está pasando con el posicionamiento de la ubicación real. Entonces, eso es lo más efectivo, nunca buscar un enfrentamiento. Es verdad que este tipo de delincuencia no es especialmente violenta, pero no es recomendable en ningún caso buscar un enfrentamiento y tener algún tipo de incidente en un hecho de estas características. ¿Y el transporte público con el tranvío? ¿Es uno de los sitios más seguros? Porque hay cámaras por todas partes y al final los detectan, ¿verdad? Sí, correcto. A ver, los medios de transporte son medios totalmente seguros y el problema que podemos encontrar ya no es en sí en el medio de transporte. Lo vamos a encontrar siempre que haya un reducido contacto físico, una aglomeración que puede pasar no solo en medios de transporte, puede pasar en conciertos, en caso, por ejemplo, ahora en Semana Santa, en tema de procesiones. En ese sentido, pues tenemos que estar pendientes con las recomendaciones que se han dado de estar atentos a nuestras pertenencias. Bueno, pues Gonzalo, ha llegado a la televisión autonómica y se ha encontrado con una persona que le ha contado que le habían robado con uno de estos sistemas. Yo salí a la calle hace unos días a preguntar y de cinco o seis, Vanessa, pues mira lo que me contaron dos. Veo personas que llevan la mochila hacia atrás y igual la llevan un poco abierta, así que me gusta avisar. Eso sí, pero yo siempre el bolso hacia mí. Hay que tener cuidado sobre todas las carteras, las mochilas, hay que tenerlas siempre bien guardadas porque cualquier despiste puede sustraerte la cartera. Entré al tranvía y a lo que me di cuenta, a lo que salí, porque iba al instituto a estudiar, a lo que fui a echar la mano a buscar la tarjeta y ya no estaba. Pasaron dos mujeres, una me hizo así por delante y mientras me hacía así por delante, a la otra se me llevó la cartera. No te das ni cuenta, un despiste pequeñito, has dejado una cosa, giras y ya está. Me enteré al momento, no ese mismo momento, porque claro, a mí me llamó la atención que una persona me tocara el hombro. El bolso así agarrado, ¿sabes? Siempre a la vista, ¿no? Sí, siempre a la vista. Bueno, otra escenificación, Vanessa. Vamos a pedirte la ayuda como víctima. Gonzalo, nos vamos a acercar, si el realizador tiene a bien, nos acercamos a Vanessa y nos ponemos a ambos lados. ¿Qué pasa? A ver, este tipo de actuación ha sido además muy grabada y ha sido bastante repetida porque ha sido un clan muy famoso que se da sobre todo en el metro de Madrid. Era un clan conocido de mujeres y que a la hora de acceder las puertas del metro tienen una durabilidad, la apertura, entonces va la gente con relativa prisa. Estas mujeres lo que se encargaban era de realizar una aproximación. Como un sándwich, ¿no? Un sándwich, en el momento que a ti ya te tenemos totalmente aquí apresionada, estás inmovilizada, se encargaba un tercer miembro del grupo desde atrás para sustraer. Como el contacto es tan estrecho, cualquier movimiento que es imperceptible. Sí, que es el mismo movimiento de entrar al metro, al tranvía, podría ser perfectamente, que es cuando vas todos y aprovechan que la parte trasera se queda ese bolso o mochila y es cuando ya se sustrae. Aprovechan y efectúan la sustracción. Volvemos a nuestra posición. De momento aquí no se ha dado en Zaragoza este tipo de... No. Pero hay que tenerla en cuenta también, que los telespectadores sepan que, por ejemplo, si van a entrar en el tranvía igual no hay tantas opciones, pero bueno, en lugares con estrechez hay que estar atentos a estas cosas. Precisamente este verano hablábamos, cuando hablabais de esa forma de cortar las mochilas, veíamos como de cara a las festividades, pues, por ejemplo, en Calatayú, compañeros de Policía Nacional también nos explicaban con un petate cómo muy fácilmente, además suele ser ese tipo de bolsas las que más se utilizan para ir a conciertos o por su comodidad para salir en aglomeraciones, es muy fácil, con un cúter. Sí, y resaltar sobre todo las recomendaciones que se han dado, las pertenencias, y sobre todo la gente joven y adolescente, que es muy visible el tema de los móviles, en las partes posteriores de los pantalones, es desde luego la forma más fácil, es muy fácil poder ejecutar un hurto en esas condiciones. Y en los teléfonos móviles, que se le roban, ¿ayuda mucho tener también esa geolocalización que existe ahora y esos datos que ofrecen para saber dónde está en ese momento tu teléfono móvil? ¿Alguna vez se nos pierde o no sabemos dónde está? Sí que es verdad que tenemos la geolocalización, pero utilizan métodos que desconectan y hacen bastante difícil, dado que esos teléfonos luego además inmediatamente los mueven e incluso pueden desaparecer de territorio nacional, es decir, que en cierta medida es bastante complicado. Es verdad que el teléfono es el objeto estrella de los hurtos y estamos hablando de carteristas porque es la nomenclatura tradicional, pero el rey de los hurtos hoy en día es el teléfono. Se sustraen muchísimos teléfonos y es el objeto que más buscan porque lo llevamos de manera habitual, es un objeto de gran valor y el mercado delincuencial es fácil darle salida. Y lo hablamos hoy, hablamos de este tema hoy, Vanessa, y vamos a incidir en ello porque estamos a las puertas del gran puente de Semana Santa porque mucha gente va a ver procesiones esta tarde en Zaragoza, en Teruel, en Huesca, en otras localidades porque están viendo el santo, porque están con el móvil, vamos a escenificarlo grabando y en ese momento son vulnerables. Entonces todo esto es muy importante que lo sepan. Bueno, pues precisamente otra de las preguntas que vamos a lanzar hoy. ¿Les sale barato robar de esta manera? Decíamos que no es una excesiva delincuencia fuerte, pero ¿y las penas? ¿A qué penas se pueden enfrentar? Saludamos ahora al abogado Carlos Rubio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Carlos, estábamos viendo algún ejemplo de algún carterista en el tranvía de Zaragoza donde surtaba carteras, teléfonos móviles. ¿A qué penas se enfrentan estos delincuentes? Pues mira, lo que es el hurto general son penas de 6 a 18 meses de prisión. Siempre y cuando lo que se sustrae tenga un valor superior a los 400 euros. Eso es el término general. Luego ya si la cuantía es inferior, estamos hablando de una pena de 1 a 3 meses de multa. Carlos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Conexión Aragón. Claro, uno tiende a pensar, después de lo que has dicho, bueno, ¿le sale bastante barato, en cierto modo, a veces, este tipo de delitos? A ver, lo que es el carterista habitual ya sabe muy bien que normalmente se va a quitar objetos de un valor inferior a los 400 euros, ¿vale? Porque hasta ahora, ahora os puedo explicar, muchas veces se da una multa, te declaras insolvente y te ibas con una condena con prácticamente un estirón de orejas, ¿vale? Esto en 2022 se modificó en el Código Penal y entonces se hizo una modificación bastante importante en el sentido de que si ya habías sido condenado tres veces por este tipo de delitos, a la cuarta que te condenaban ya no te ibas a una pena de multa, sino que te ibas a la pena general, a la de los 6 a 18 meses de prisión, independientemente del valor de los objetos que hubieras sustraído. O sea que estamos hablando de una reforma para intentar elevar la pena y por lo menos intimidar este tipo de delincuentes, que es el objetivo, porque al final son hurtos, no son robos, que hablábamos con Gonzalo, porque los robos implican una violencia y eso sí que incrementa la pena, ¿verdad? Eso es. Estamos hablando ya de que en el momento en el que hay una violencia o una intimidación, estamos hablando de penas de dos a cinco años de prisión, ¿vale? La diferencia es clave. No es lo mismo que te quiten un teléfono móvil del bolsillo del pantalón o del bolso que esté abierto a que te peguen un empujón o entre dos personas te agarren y se te lleven el teléfono móvil. Eso ya es bastante… Las penas son bastante más elevadas, sin contar las posibles lesiones que se puedan generar en esa violencia. Carlos Rubio, muchísimas gracias por atender a Conexión Aragón esta tarde. Muchas gracias a vosotros y feliz semana. Bueno, pues ya lo hemos oído, Vanessa. La policía hace su trabajo, eso sí, y luego ya será el juez el que decide en última instancia qué hacer con esos ladrones y dependiendo de muchos casos lo que lleven encima, lo que hayan sustraído y demás. Como conclusión, ¿con qué se tiene que quedar sobre todo la gente que nos está escuchando? Hemos dicho muchas cosas, Gonzalo, pero ¿cuál sería un poco el titular? En condiciones de aglomeraciones hay que extremar las precauciones de nuestras pertenencias personales. Hay que tener los objetos bien ceñidos, en particular en los teléfonos móviles, y luego ser conocedor con estas técnicas que hemos nombrado de que en casos puntuales pues podemos tener una circunstancia de que alguien venga y se aproxime a nuestra esfera, ser un poco desconfiados con el tema de las manchas, de las monedas, ser desconfiados en cierta medida en una primera aproximación de la gente. Y luego también queremos resaltar la cierta vulnerabilidad y puntos críticos que son los cajeros. A la hora de sacar dinero tenemos que tener un contorno, una visión general de nuestro entorno para poder evitar que estos grupos que sí que son organizados y que se mueven por todo el territorio nacional pues puedan conseguir su objetivo que es quitar nuestros bienes. Gracias. Gracias.